de la no violencia y equidad de género quien habrá de impartir la conferencia El origen de la violencia y la imaginación eróbica como ha metido todo el mal El maestro Darío Sánchez obtuvo una licenciatura en psicología en la ITESO, en la ciudad de Guadalajara Posteriormente concluyó una maestría en terapia familiar en la Universidad de Allian, en San Diego, California Fue director fundador de la Escuela de Psicología en CETIS, Universidad Tijuana La primera escuela de psicología en el noreste del país Trabajó como administrador de casos para el municipio de San Diego en el Departamento de Salud Mental para Adolescentes y Niños durante 10 años Actualmente continúa trabajando en la ciudad de San Diego con la comunidad de jóvenes latinos en la escuela de ese distrito escolar que son remitidos para servicios de consejería para la agencia UPA Darío representa también el proyecto de imaginación heroica en México con la intención de desarrollar acercamientos para poder reducir la violencia y conductas delictivas en las escuelas de educación media Actualmente Darío cursa el diplomado en acoso escolar en la Universidad de San Diego Darío ofrece consulta en Tijuana enfocándose en estas áreas relacionadas con resolución de conflictos intrafamiliares reducción de estrés prácticas y técnicas para el mejoramiento de la calidad de vida manejo del enojo y modificación de conducta entre otras áreas de intervención Es un hombre que continuamente está haciendo investigación y precisamente está en ese trabajo de la no violencia con proyectos Le damos la palabra al maestro Darío Sánchez Gracias Si pudiésemos ahorrar la luz de estas dos primeras líneas para poder tener una mejor apreciación de la proyección y para que no se me noten los defectos Muchas gracias por la invitación a la institución y vamos a entrar en materia El día de hoy vamos a hablar primera parte de la violencia El invito a la violencia vamos a ver qué perspectivas o qué ideas tenemos nosotros sobre la violencia y qué en realidad es lo que está sucediendo El patriarcado como una base de lo que genera la violencia en las sociedades El efecto de Lucifer que es lo que hace que una persona buena se convierta en una persona mala La imaginación heroica este aspecto del héroe dentro de mí cómo despertar el héroe dentro de uno como un antídoto a lo mal y la carta por la compasión si es que tenemos tiempo si es que tenemos suficiente compasión con el presentador llegaremos ahí No hay tal cosa como sociedades sin conflicto El conflicto es inevitable pero no debe de ser confundido por violencia hacer daño a los otros intencionalmente para beneficio propio Las diferencias entre los deseos, necesidades y percepciones y aspiraciones entre los individuos y entre los grupos requieren un constante proceso de manejo del conflicto lo que mantiene que una sociedad no se degenere en una guerra de todos contra todos es la inevitable necesidad que tenemos los unos de los otros por lo que toda sociedad tiene elementos de paz Este libro de las locuras de la paz Cultures of Peace de Elise Bowling es un libro muy interesante es el que recomiendo donde habla sobre la historia de la humanidad a través de las épocas de paz normalmente la historia está descrita por las guerras pero evidentemente debió haber momentos a través de la historia donde hubo periodos pacíficos ¿Y qué es lo que estaba sucediendo entonces? Uno de los elementos que a mí se me sorprendió y se me hizo muy interesante fue el hecho de que en esas épocas de paz lo que sucedía es que había una equidad entre géneros esto es hombres y mujeres compartían el poder y compartían la economía y compartían la toma de decisiones cuando sucedía esto las sociedades tendían a ser más pacíficas menos violentas entonces puede ser un indicador que por ahí es ¿verdad? El mito de la violencia que el mundo era más tranquilo que las comunidades vivían en armonía que no había consumo de drogas el crimen prácticamente no existía las guerras eran más bien rituales y raras veces se convertían en matanzas que la modernidad trajo más violencia imágenes del siglo XX que ahora son parte de nuestra conciencia humana podemos ver que fue por las atrocidades de las guerras que en el siglo XX pues está Stalin Hitler Pol Pot del Camerouche Ruanda Mao Darfur Irak y en fin o sea el siglo XX ha traído mucha destrucción ha habido gran violencia y la modernidad ha sido ha traído más violencia de lo que existía en la antigüedad eso es lo que normalmente pensamos y que la vida de los nativos era más pacífica que antes estaba mejor que ahora eso es lo que normalmente vamos considerando ya no es como antes la vida de los indígenas era difícil pero el crimen prácticamente no existía la guerra entre las tribus eran más que nada rituales y rara vez resultaban en matanzas todos tenemos y hemos escuchado esta historia pero nuestros ancestros eran más que las comunidades las conductas violentas han estado a través del tiempo estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la humanidad y con todo y como la vemos estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la humanidad entonces aquí es donde estamos poniendo en cuestionamiento si hemos mejorado o si hemos empeorado vamos a ver hace diez mil años mil años cien años o tiempo más corto hace diez mil años éramos nómadas cazadores y recolectores no había ningún tipo de gobierno centralizado y pues si nos encontráramos sujetos en las montañas no creo que nos iba a ir muy bien nos iban definitivamente a linchar a cocinar de todo saber cómo nos iba a ir las gráficas del arqueólogo Lawrence Kelly el porcentaje del número de muertos en sociedades nómadas desde Nueva Guinea hasta la selva de las Amazonas desde el 60% hasta el 15% el 60% de las de las personas murían por cuestiones actos de violencia entonces has de imaginarte que cada diez que tú conoces seis personas morían por cuestiones de violencia por actos de violencia y eso lo estudian porque hacen excavaciones ven las osamentas y se dan cuenta de cuál fue la razón por la cual murió este sujeto entonces son números que pues son muy sólidos entonces aquí podemos ver diferentes tribus de diferentes épocas y aquí abajo vemos Estados Unidos y Europa en el siglo XX entonces podemos ver que la diferencia de lo que estaba sucediendo antes a lo que sucedió incluyendo las guerras mundiales por cada diez mil habitantes no es una comparación significativa hemos avanzado con todo y todo imagínense cómo debe haber estado el porcentaje de muertos de Estados Unidos y Europa durante el siglo XX incluyendo las dos guerras mundiales es lo que hemos mencionado si el nivel de muertos debido a agresiones físicas entre nosotros mismos se hubiese prevalecido al de la época de las cavernas las muertes en los conflictos mundiales del siglo XX hubieran sido dos mil millones no cien millones ¿sí? entonces hace mil o dos mil años vamos a regresarnos acercarnos un poco más al tiempo presente si las primeras civilizaciones descritas en los libros antiguos como la Biblia se describen guerras en que el vencedor mataba a todos los hombres mujeres y niños quedándose solo y no queremos decir para qué las querían aquí vemos una bíblica dice número uno del capítulo de la Biblia y Jehová habló a Moisés diciendo haz la venganza de los hijos de Israel sobre los medianitas matad pues ahora a todos los varones entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón os reserváis vivas entonces así se las gastaban pena de muerte por homosexualidad adulterio blasfeme idolatría contestarle a sus padres o no estar de acuerdo con el presentador entonces por favor entonces razón era una razón si le hacías así al rey cualquier cosa era una razón para que la pena de muerte se aplicara en la persona o castigo antes hoy te dan una multa antes te cortaban la lengua te sacaban los ojos te arrancaban las ovejas te dejaban ciego te cortaban la mano había muchas maneras sádicas e ingeniosas de pena de muerte quemado en la plaza central dejado descuartizado la pena de muerte se daba por faltas no violentas criticar al rey robarse un pedazo de pan la esclavitud era la forma más práctica de conseguir empleados así estábamos ¿sí? la crueldad era una forma popular de entretenimiento todavía quedan residuos las corridas de toros todavía quedan ahí pedacitos aquí y allá de lo que significaba eso las matanzas de esta época y la gente se iba a divertir ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? vamos a ver cómo los guiones se ponen a los cristianos X dicen que había ahora vamos al antro pero antes había una especie como cuando iban al antro había una fogata en medio y amarraban un gato con un mecate y lo iban bajando lentamente al fuego mientras todos se tomaban un trajito y decían jajaja mira el gato cómo está luchando por su vida porque se va a quemar y esa era la diversión entonces este tipo de cosas ya no las estamos viendo o sea ha cambiado hace 100 años aproximadamente mejores estadísticas el criminólogo Manuel Eisner de Cambridge dice cada 100 homicidios 100 homicidios por cada 10.000 habitantes de la edad media ahora es un homicidio por cada 100.000 habitantes en países europeos pero creador de 1950 uno de los cambios fue la era de la hay una caída de homicidios en Europa principalmente y aquí fueron gráficas de 1400 al 2000 cuestiones de registros que se encuentran principalmente en Europa muchas de estas investigaciones evidentemente son de países europeos y de Estados Unidos algunas de Japón y países que mantuvieron un cierto registro de lo que estaba sucediendo en las comunidades entonces tenemos estas estadísticas aquí podemos ver esta gráfica que está aquí es esta de acá y podemos ver que para 1950 teníamos 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos ¿sí? y podemos ver que hay aumentos y vuelve a declinar ¿sí? entonces son como pequeñas espigas pero no estamos no vuelve a llegar a esta situación sino que estamos aquí son pequeños cambios pero ya no tan significativamente como como lo esperaríamos entonces inclusive las guerras podemos ver que en los en los conflictos bélicos se reduce el número de muertes en conflictos bélicos ahora ya mandan unos avioncitos que disparan directamente sí se llevan a unos varios ahí que estaban en la aldea pero ya no son esas matanzas masivas ¿no? como eran antes y aquí podemos ver las diferentes guerras que ha habido y entonces ¿por qué tantas personas tienen una percepción de algo tan importante? los noticieros y la televisión en general dramatizan y glorifican la violencia da rating es una forma de pornografía es la pornografía marijista o sea ver ahí el tipo colgado en el puente descabezado entonces eso vende la gente quiere ver eso o lo compra la ilusión cognitiva hay imágenes de crímenes de alto impacto no es popular decir que las cosas están mejor o sea esto que les estoy diciendo ¿saben que estamos mejor ahora que antes? como dicen bueno el señor Dario Sánchez por favor que no se da usted cuenta de que están las cosas peores pues sí pero no estamos no hemos regresado al punto de la edad media o sea ha habido subidas y bajadas pero no nos hemos deteriorado ese grado todavía no tenemos el circo romano aquí no podemos aceptar que haya nada bueno en nuestra cultura occidental y hay un cambio en los estándares como por ejemplo la pena de muerte ¿por qué ha declinado la violencia? por la lógica de la anarquía el Estado reduce la tentación de agredir porque el resultado será el castigo y no hay ganancia en agredir hay un Estado de paz esa es una de las razones otra de las razones es que se le da mayor valor a la vida después de los descubrimientos científicos de la penicilina y etc donde las personas tienen un rango de vida más amplio entonces la vida vale más y no como esa canción de Guanajuato donde la vida no vale nada ahora sí vale algo ¿por qué ha declinado la violencia? por la cooperación y la no violencia beneficia a todos hay dividendos de paz no me conviene que a ti te vaya bien a mí me conviene que tú prosperes a mí me conviene que todos prosperen si a todos les va bien a mí me va a ir bien si yo estoy en medio de este grupo donde a todos les está yendo muy bien por efecto de osmosis o por lo que ustedes gusten me va a ir bien a mí también pero si yo estoy pensando que nada más tengo que estar cuidándome a mí mismo y que nada más debo de ver por mis intereses a todos nos va a ir mal y esa es una de las razones digo en un modo digamos utópico todos deberíamos estar interesados por el bienestar de todos si todos estuviéramos preocupados porque todos los demás estuvieran bien todos estaríamos bien ¿qué se le ofrece a usted? si se inviste a mí le traigo una botellita de agua y usted me lo dice a mí todo el mundo está preocupado por los demás imagínate esa situación todo el mundo está preocupado porque todos estén bien al que te encuentras entonces me va a llegar a mí también por efecto pero si yo nada más estoy preocupado por mis intereses y no me importa el otro entonces tenemos el problema que tenemos porque a mí no me importan los demás a mí nada más me importa yo entonces es una es una percepción que es difícil de cambiar y claro utópico o sea quién sabe si podemos llegar a una situación de esa índole pero si nos tenemos que ver como que no estamos separados los unos de los otros porque al vernos separados los unos de los otros entonces tengo que poner alambres de púas alrededor de mi casa y se están metiendo por las ventanas porque no les interesa que yo esté les interesa ellos y a mí tampoco a mí nada más me interesa yo y los demás no entonces voy manejando y echo la basura por la ventana porque mi carro está limpio y allá afuera no me importa entonces la cooperación la no violencia beneficia a todos hay dividendos de paz entonces otra razón por la que declina la violencia y también el desarrollo de la empatía tratar a los otros como nos gustaría ser tratado esa es la regla de oro si la regla de oro es tratar a los demás como te gustaría ser tratado y cuando viene esta regla de oro entonces si nada más siguiéramos ese ese principio básico las cosas estarían distintas habría un cambio significativo en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros esta regla es central en todas las tradiciones filosóficas y religiosas todo el mundo está de acuerdo con este principio aquí no hay falla podemos discutir sobre lo que ustedes quieran cuando lleguemos a este principio trata a los demás como te gustaría ser tratado ahí estamos de acuerdo todos estamos en lo mismo entonces vamos a ver ahora el patriarcado el sistema del patriarcado existe y es igualmente dañino para los hombres como para las mujeres parece ser que nada más las mujeres son las que tienen la desventaja por estar metidos en este juego vicioso y equivocado las guerras injustas la disegualdad económica la disminución de los derechos humanos y de los valores miedo a la homosexualidad fundamentalismo religioso criminalización del aborto etcétera son algunos de los efectos que están relacionados con el patriarcado contradicciones entre las democracias surgen de una psicología del patriarcado aún viva en nuestras aún viva en nuestras vidas políticas el poder represivo libertad emocional derechos del poder sexual o sea el estado tiene el derecho de intervenir en la vida privada de las personas entonces prácticamente aquí adelantito vamos a hablar de la ley juliana y la ley juliana es que aquí hay maestros de historia por favor corríganme o amplíen lo que voy a decir y esto es que estaba Julio César que vivía con se había casado con Lidia y Lidia era una mujer envenenadora y mataba a los que no a los que ella tenía un hijo común anterior al matrimonio que se llamaba Tiberius y ella quería que Tiberius llegara al poder y para que Tiberius llegara al poder se echó a muchos en el camino entonces ya logra que Tiberius llegue al poder entonces en una de sus artimañas Lidia hace que Julia que era hija de Julio César se case con Tiberius para lograr esto pero entonces después ya no no le conviene ese matrimonio con con Julia y a Julia la mete con en orgías y la mete que se meta con otros hombres etc y ya una de esas que andan una fiestezota de esas que para que les cuento le avisan al emperador y entonces la cachan y la encuentran en estos actos y entonces el emperador va con Tiberius y le dice que no puedes controlar a tu mujer y dice no pues es que ella hace lo que se le ha regalado entonces crea un decreto crea una ley que se llama la ley Juliana donde el hombre tiene el derecho sobre la mujer y los hijos entonces a pesar de que el modelo o la conducta del patriarcado ya existía aquí se convierte oficial aquí ya no hay no hay este problema no hay no hay discusión el hombre puede hacer lo que le dé la regalada gana con la mujer y con los niños y eso permea hasta la actualidad todavía o sea esto sigue avanzando no estamos hablando de los 1950 cuando las mujeres apenas están luchando por su derecho a votar y aquí todavía cabe agregar que todo esto de los derechos humanos y los derechos de los niños y todo esto se lo debemos a las mujeres no a los hombres podrán venir muchos a dar pláticas sobre claro que es mi amigo no quiero entrarle por ahí pero Víctor claro que lo conozco desde cuando era muy chiquillo lo quiero mucho yo soy un plato de todos pero pero son las mujeres las que hicieron los cambios no fueron los hombres es más los hombres todavía tenemos un problema porque no hemos hecho ese trabajo que han hecho las mujeres de su búsqueda y de su identidad y su búsqueda de su proceso los hombres no hemos avanzado en ese camino no nos hemos detenido realmente para cuestionar qué onda con nosotros las mujeres se sientan y se ponen a platicar entre ustedes sobre sus rollos sobre lo que está pasando pero yo no voy a ir con mis cuartos a la cantina y dicen ay fíjate que estoy con mi esposa que me dice es que sácate o sea vamos a ver el fútbol tómate una cerveza ya entonces no tenemos lugar donde irnos a refugiar para explorar y para desarrollarnos como personas y como individuos y para crecer un poco más en qué es lo que debemos de hacer para hacer cambios en nuestra persona y para poder tener una mejor calidad de vida entre que las mujeres se lo han estado haciendo ya por mucho tiempo o sea nos llevan entero por un buen rato entonces el sistema que controla el poder hace creer a los hombres que la única forma de rescatar su masculinidad es canalizando una porción de la violencia del Estado hacia quienes ha percibido como el enemigo y el enemigo es la mujer que se gobierna a sí misma son las etnias y religiones distintas los hombres que desafían las normas esos son los enemigos la resistencia a estas leyes es la resistencia a la lógica de la opresión del patriarcado y no estoy hablando de que el matriarcado ahora tiene que venir a sustituir al patriarcado no es por ahí tiene que haber una igualdad hay una tercera posición hay una tercera opción no es una no hay dos opciones no hay dos sopas hay tres sopas y la tercera es sabes que todos podemos compartir el poder todos podemos compartir la economía las mujeres deben de recibir salarios semejantes a los hombres en fin hay una serie de cosas que cuando se corrija esto la violencia que permea en el resto de la sociedad empieza a disminuir y esa es la posición de Carol Gilligan la posición de Carol Gilligan es que en la base de toda la violencia de la sociedad está el patriarcado la violencia de la familia se sale de la casa y se riega por todo por todas partes la violencia doméstica la violencia del control económico la violencia de donde estás porque no me avisaste la violencia constante la violencia sutil tácita implícita esa es la que tiene que cambiar y cuando cambia eso entonces cambia la forma en que nos relacionamos todos con la sociedad es una posición que muy muy contemporánea muy reciente de Carol Gilligan en este Deep in Darkness la profundidad de la oscuridad aquí está Carol Gilligan que fue una de las primeras investigadoras y profesoras de estudios de género de la Universidad de Harvard ella se hizo famosa por este título que se llama In a Different Voice en una voz distinta y la voz distinta era la voz de la mujer entonces ella hace estos estudios donde entra en conflicto con este señor Lawrence Colburn sobre el principio de la moral y ella da cuenta de que si los hombres y las mujeres somos iguales pues sí relativamente ella ve que todas las investigaciones que se habían hecho en Estados Unidos especialmente en el campo de la psicología eran investigaciones donde los sujetos experimentales que se habían tomado para hacer deducciones y compulsiones sobre teorías psicológicas eran hombres nunca se habían utilizado a mujeres como sujetos experimentales para ver cómo respondían ellas ante las mismas preguntas o ante los mismos estímulos o ante las mismas condiciones solamente se tomaban en cuenta las respuestas de los hombres entonces ella establece que la psicología en general es tendenciosa y no puede dar una respuesta a toda la humanidad o a todos los seres humanos excluyó categóricamente a las mujeres de la investigación entonces ella empieza este estudio en a different voice que tiene que ver con el asunto de la moral ella descubre que hay una moral distinta entre la moral del hombre y la moral de la mujer la moral del hombre es una moral de justicia y la moral de la mujer es una moral de cuidado a la mujer le importa más conservar la relación que tener la razón al hombre le importa más tener la razón que cuidar la relación entonces ¿por qué? porque quizás podrían ser razones que tienen que ver con aspectos relacionados con cuestiones fisiológicas la oxitocina y la testosterona y la progesterona la testosterona tiene dos funciones hacer el sexo y matar los hombres estamos amolados nada más eso es para lo que la testosterona sirve a ver con quien me peleo y a ver a cual dejo embarazar y se acabó ya me voy a dormir mañana me levanto para lo que sigo y es lo mismo o sea no podemos la cabeza la tenemos ocupada en eso y las mujeres tienen la oxitocina y la progesterona y sobre todo la oxitocina que se da cuando está el proceso de embarazo y cuando nacen los niños que es la relación si no mantengo la relación con el bebé este chiquillo no va a vivir entonces este principio de relación es hormonal entonces por eso es que es más importante mantener la relación que tener la razón tener la razón es secundaria entonces ella les hace unas preguntas a las muchachas y les dice está investigando esto llega ella a esto por el concepto en metodología que se llama serendipity o sea andaba buscando una cosa y encontró otra y ella lo que andaba buscando era que si había otra posición en la cuestión del embarazo entonces perdón del aborto le preguntaba a las muchachas si estás tú de acuerdo o no estás de acuerdo con el aborto entonces encontró que lo que tenemos popularmente es que hay dos posiciones si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero ella descubre que hay una tercera posición en las mujeres sobre el aborto y esta tercera posición es dadas las circunstancias creo que uno debe tener la posibilidad de tener un aborto entonces en la primera posición es yo no estoy de acuerdo con el aborto es un crimen es un pecado Dios nos va a castigar es el fin del mundo la segunda posición es si yo soy mujer y tengo derecho sobre mi cuerpo y hago lo que se me da la regalada gana y tú no vienes a decirme que es lo que yo debo de hacer o sea es mi derecho personal pero entonces la tercera posición es es una posición de conciencia después de haber analizado todas las situaciones y tomé conciencia o sea es un paso más avanzado que no tiene que ver con que sabes que voy a utilizar el aborto como un método anticonceptivo pero tampoco es un arroyo donde donde es un crimen y ahora me muere el infierno y van a pasar todas las cosas horribles sino que simple y sencillamente dadas ciertas circunstancias la chiquilla fue violada o pasó una situación de donde no debe de proseguir el embarazo entonces debe de haber la posibilidad de que las mujeres puedan ir a algún lugar ilegal y puedan tener un aborto ilegal sin tener que andarse escondiendo y arriesgando la salud entonces esa tercera posición es una posición de conciencia y lo que establece entonces Carol Kilian es que una vez que llegas a esa posición no regresas a las anteriores es como un avance o sea una vez que diste ese paso hacia allá la posibilidad de que retrocedas no se da es más difícil que digas siempre no me arrepiento de esta idea y ahora voy entonces en ese momento ellas cuando se dan cuenta de que las mujeres tienen una 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 moral distinta en este estudio en el Different Voices recomiendo a aquellos que quieran avanzar un poco más en esto se me hace bastante interesante lo que ha dicho y además no es una feminista recalcitrante esa de que no a los hombres sino que es un feminismo integrador es un feminismo que pretende unificar a ambos sexos masculino y femenino entonces creo que y además está en la base del feminismo norteamericano en los movimientos feministas que originaron estos cambios en Estados Unidos ¿qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? cualquier cosa que nos lleve a poner a la otra persona a poner en el lugar de la otra persona incrementa las consideraciones morales que pudiese tener por esa otra persona el efecto vamos bien ¿qué hace que una persona opte por el mal? ¿por qué una persona de bien cambia y viceversa? alguien me puede decir ¿por qué? vamos a hablar de Lucifer desde el punto de vista mitológico estamos buscando imponer una idea religiosa ¿no? pero porque el concepto del catolicismo o las tradiciones judio-cristianas son la base de nuestra sociedad ¿sí? entonces podemos pensar que esta idea del mal como el mal visto como Lucifer es parte de la mitología de nuestra sociedad ¿sí? y por esa razón les hago la pregunta ¿por qué mandó Dios a Lucifer a los infiernos? ¿qué es lo que hizo? se quiso igualar se quiso igualar su vanidad su vanidad se desafió a Dios desafió a Dios y lo desafió pero ¿qué es lo que Dios le dijo que hiciera que no hizo? ¿en qué consistió el desafío? Dios le dijo ve y póstrate ante los humanos baja de los cielos y están los humanos y póstrate ante ellos y Dios le dijo yo yo soy Lucifer soy el arcángel de esta gran cosa maravillosa que como se va a rebajar y va a ir allá al mundo a postrarse entre los humanos en el centro del mal está el ego el yo el creerme yo más que los demás ahí está ahí radica el mal por todos lados es lo que sostiene a Philip Zimbardo si esa es la afirmación entonces si vivimos en sociedades yoistas o que hay que voy a estar tenemos un problema tenemos un problema exacto entonces para allá es para donde voy estamos hablando hay muchos análisis el problema del mal es muy complejo yo estoy presentando una visión y va a haber hay muchas visiones sobre sobre los orígenes del mal y porque una persona se comporta de tal manera y que porque si hay oportunidades de trabajo o no y que porque si el gobierno debe reprimirlos y porque hacen falta policías hay una serie de razones que podemos elucubrar alrededor de esto esta es una visión digamos psicológica antropológica histórica que nos nos hace ver un ángulo de la problemática la problemática es muy compleja y seguramente hay muchas visiones más yo estoy presentando esta visión me ha hecho sentido a mí al cabo de mis estudios independientes yo me he estado poniendo a pensar a través de unas pláticas que tenían unos amigos de que hablamos que la sociedad que mira como se está poniendo y quien sabe que hay un cuate me dice y tú porque no haces algo Darío y yo que estoy haciendo entonces me detuvo y pasó mucho tiempo entonces me puse a pensar y a estudiar y a buscar y a leer en forma independiente para encontrar bueno por donde está la cosa de que se trata si vas a hacer un cambio en que radica ese cambio por donde te tienes que ir entonces he llegado a esta presentación que les estoy dando entonces entonces el Centro del Mal de acuerdo a Philip Zimbardo déjenme hablar un poquito de Philip Zimbardo Philip Zimbardo es un sujeto profesor en mérito de la Universidad de Stanford que he tenido la oportunidad de estar con él en varias ocasiones y soy parte del proyecto Imaginación Heroica que es del que vamos a hablar un poquito más adelante y este señor él nació en Nueva York en los suburbios en los guetos de Nueva York como chiquillo italiano y conoció al mal pero desde abajo después se hace policía después se hace detective después desarrolla sus estudios en psicología en la Universidad de Stanford se hace obtiene un doctorado y hace un experimento que es el experimento de la prisión de Stanford que vamos a hablar de ahí más adelante y al cabo de todo ese trabajo él desarrolla este concepto que es el proyecto Imaginación Heroica entonces ¿cómo puede la psicología comprender la transformación de un ser humano de bien en un ser humano de mal? ¿en qué momento una persona que era totalmente buena cambia y ahora se convierte en un monstruito? o sea ¿qué pasó? ¿cómo se dio este brinco? ¿qué fue lo que hizo que cambiara? entonces ¿en qué medida es la persona responsable? él fue el que hizo la cosa ¿en qué medida la situación influye en el individuo? ¿el contexto social que lo llevó a esto? ¿y qué hay en el sistema que mantiene la situación? o sea hay un sistema en el que estamos metidos y ese sistema mantiene la situación y por eso la gente sigue en la misma dinámica vamos a hablar el primer experimento que vamos a mencionar el día de hoy es el experimento de Milgram el Milgram es un experimento donde aquí está el maestro teacher y acá él es el learner o aprendiz y este es el experimentador el experto este experto le dice al maestro hazle una pregunta al aprendiz y si el aprendiz contesta mal aplica en un choque eléctrico en principio le acabamos los maestros ya tienen la técnica para que sus amigos aprendan por favor aquí los encargados puedan poner palabras en todos los escritórios del salón de clases y donde el alumno no contesta bueno en principio eso era lo que le dijo al maestro de que queríamos ver si este respondía bien por temor al castigo ¿si? entonces empieza le hace la pregunta hazle la pregunta yari yari contesta mal choque eléctrico este señor que está aquí abajo no está recibiendo ningún choque eléctrico este que está aquí abajo es un actor ¿si? que está gritando cuando este aplasta el botón lo que queremos ver no es si este va a contestar bien por miedo al choque eléctrico lo que queremos ver es si este va a obedecer la instrucción de aquel ¿si? ¿en qué momento este dice sabes que no yo no voy a estar aplicando el choque eléctrico a estas personas por más que me pidas eso no está correcto ¿si? el cuestionamiento a la figura de autoridad cuando la autoridad le dice que hagas algo que no debes de hacer y tú en automático porque esa autoridad lo obedeces la obediencia ciega a la figura de autoridad es uno de los principios del mal debemos de ser desobedientes no les digan esto a sus adornos pero debemos de ser desobedientes debemos de cuestionar qué es lo que qué es lo que nos están pidiendo que hagamos entonces conforme va avanzando el experimento la intensidad eléctrica va aumentando al punto donde ya dice ¿sabes qué? aquí si le aplastas el botón lo vas a calcinar este botón se va a morir vas a seguir o no vas a seguir y las personas siguen y vamos a ver aquí un pequeño video donde entrevistan desafortunadamente está en inglés pero es cortito donde entrevistan a una persona que participó en ese experimento original y vamos a ver y vamos a ver qué es lo que sucede to find out de la humanidad How is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Milgram described the moment he conceived his experiment as incandescent. It was beautifully, almost Englishly designed, to reveal uncomfortable flaws about human nature. It made a huge impact worldwide. I remember as a teenager reading about it, and then later watching footage, and it had an enormous impact on me. It influenced my later decision to train as a doctor, with the intention of becoming a psychiatrist. It's nearly 50 years since the original experiment, and today I'm fortunate enough to be meeting one of the few remaining survivors. Good morning. Good morning. Hello, Michael Mason. Hi, Michael. Bill Manuel, nice to meet you. Hello, thank you very much. Good morning. In 1962, Bill Mendel had recently left the Army, and was working in New Haven. I happened to see a, uh, I was ad in the New Haven Register, and it said, memory and learning experiment, and they were going to pay you four dollars. And I thought, why wouldn't I do this? I've got some footage here from Yale University. Bill's participation in the experiment wasn't filmed, but other volunteers were. This guy here was, uh, this guy here was the, uh, he was the pupil. The pupil, and this is basically, uh, the, uh, experimenter. Experimentor. The experiment involved a teacher and a learner, who were given a simple set of memory tasks. If the learner got the answers wrong, the teacher had to give him electric shocks. It steadily increased. Were you surprised when they started talking about electric shocks? I wasn't aghast or anything, but I was going to, electric shock? Well, a novel way to do it, you know. Who knows what they'll make up next? What Bill and the other volunteers weren't told was that the electric shocks were fake, and that both the experimenter and the learner were, in fact, actors. The real purpose of the experiment was to see how many electric shocks the volunteers, like Bill, would administer. Bill and the other volunteers were asked to increase the voltage every time the learner got an answer wrong. I'm now going to do a shock of 75 volts. 180 volts. Just how far can you go in this thing? Despite the apparent pain they were infending, most continued to increase the shocks. Incorrect. 150 volts. If you're sitting in that chair, with this stuff going on, you know, and the pressure that you're under, it's very hard to think clearly. 180 volts. Please continue. Neil, you're going to get a shock. 180 volts. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything. Continue. Milgram asked colleagues beforehand how many people they thought would administer the lethal 450 volt shock. Most said about 1%. And those would probably be psychopaths. 195 volts. Dance. So then they really cranked it up. It was. I mean, you talk about traumatic experiences. Um, I've never had anything before or since that was like that. Start with blue, please. Start with blue, please, at the top of the page. Continue, please, teacher. Did you at any point think that perhaps you would kill him? Wait. Yeah. Would he stop responding? The experiment requires that we continue. Go on. Don't demands help mean anything? Whether the learner likes it or not, we might. Oh, you might be dead in there. I shut off my moral. Please. Continue, please. There's no thing. O sea, llegó el momento donde mi moralidad ya no la tomé en cuenta Ya, yo continué aplicándole los choques eléctricos Entonces, aquí tenemos un problema significativo Cuando hay un secuestro de una persona y hay una casa donde llega la policía Y hay alguien cuidando la casa y llegan y me dicen ¿Y usted qué estaba haciendo? Yo nada más estaba cuidando Yo no hice nada Yo estaba obedeciendo la instrucción que me dieron Yo obedezco a mi figura de autoridad La figura de autoridad puede ser una figura de autoridad formal Puede ser una figura de autoridad informal Pero es una autoridad y yo obedezco a la autoridad Sí, jefe, lo que usted diga, ándale, ¿cómo no? Yo le voy a obedecer, va a ver que voy a hacer lo que usted dice Y esa obediencia, por ahí, es uno de los principios Aquí lo que estábamos tratando de hacer es ver Habían obedecido a Hitler O sea, ¿de dónde se les ocurrió? ¿Cómo llegaron a esta conclusión de que había que obedecerle a esta señora? Los que metían a los judíos en las cámaras de desgaz Cuando salían de su trabajo ¿Verdad? Iban a su casa y tocaban el violín Llevaban a los niños a misa Caminaban en el parque Y socializaban con otros Y decían, ¿tú qué haces? No, yo soy dentista Y tú, yo soy abogado Y tú, no, yo mato gente en las cámaras Y decían, ah, qué bien, pasa usted Todo está muy normal ¿Sí? O sea, la moral no está funcionando Aquí algo está pasando El efecto de Lucifer Que es otro experimento Que me voy a ir un poquito rápido en este A unos muchachos Crean una prisión ficticia En la Universidad de Stanford Donde unos son prisioneros Y otros son los guardias Y para hacer la historia larga, corta Los guardias se convierten en unos monstruos Hacia los prisioneros Entonces, en este experimento Una de las cosas que estamos viendo Es que cuando le das poder A una persona sin supervisión La persona tiende a abusar del poder Todos los que tenemos poder Y muchas veces nosotros como maestros Que tenemos poder Si no tenemos una supervisión Donde se nos está revisando Qué es lo que estamos haciendo con nuestro poder Podemos abusar del poder E infligir daño en los jóvenes ¿Sí? Porque no hay ningún sube ¿Sí? Y aquí, en este experimento Se demuestra Vamos a ver un poquito Todo el video Que habla de esto Más o menos lo que les estoy explicando De cómo seleccionaron a los participantes Eran jóvenes totalmente normales Y creo que sí tenemos audio ¿O no? Ahorita bien Les dieron tratamiento Como si fueran prisioneros Fueron por ir a su casa Eran chicos jóvenes Les hicieron pruebas psicológicas Vieron que venían de familias estables Donde estaba el papá y la mamá Donde no había ningún estado emocional Que pudiese decir que tenía Una condición mental De alguna índole Eran estudiantes regulares de la universidad Que eran compañeros Del salón de clases En fin No había nada Que pudiese indicar Que esto Tuviesen una Una condición Que los llevara a esto Y si tenemos audio No sé por qué No lo estamos escuchando No sé por qué El experimento tuvo que ser suspendido Porque se salió de control Los jóvenes Se convirtieron en En verdaderos monstruitos Y además este experimento No se ha podido Replicar otra vez O sea Está prohibido hacerse Creo que hicieron una película No la vi Por ahí vi algo Que había hecho una película Relacionada con esto Eh Sí Disculpe O sea Los jóvenes sí sabían Sí Que era Todo un estudio Por supuesto Sí De antemano Sí Y aún así Y aún así Exactamente Aún así Se comportaron Casi como extraños Háganme cuenta Que aquí divido el grupo Y ustedes son bien cuates Son bien camaradas Se quieren mucho Y cuando hay fiesta Todos van Y llevan regalo Pero debido el salón a la mitad Digo Ustedes son prisioneros Y ustedes son los guardias En un ratito Si no están supervisando Se convierten en Los empiezan a torturar A estos Por cualquier cosa ¿Sí? Entonces aguas Con los de este lado Además Te recuerdo compañeros Que las preguntas Son al final Para que no se pierda La secuencia De la Con los de este lado Al final Vayan anotando Cualquier pregunta Y no perder la secuencia De los agraria Sobre Phil Simbardo Fue el experto En ese caso De Abu Ghraib No sé si recuerdan Hace tiempo En Irak Que Los americanos Estuvieron Unos prisioneros Y que salieron Las fotografías Al público Y que se dieron A conocer Y Simbardo Fue En defensa De los soldados ¿Sí? Porque dijo Los soldados Eran personas buenas La situación Los convirtió En personas malas ¿Sí? Entonces aquí es La situación Puede cambiar A un individuo Es el momento En que el individuo Una persona de bien Se convierte en mal En el anterior Vimos fue la obediencia ciega Aquí es tener poder Y no tener supervisión Es una forma De llegar al mal Entonces la investigación En psicología social Demuestra que no se necesitan Las drogas Para que las personas Delincan Solo se necesita Un proceso Sociopsicológico Si le das poder A las personas Sin supervisión Esta es una receta Para el abuso Entonces hay siete Procesos sociales Que engrasan La cuesta Uno de ellos Es dar el primo Cuando un joven Dicen Vamos a saltar La tiendita De la esquina Y es la primera vez Que va a saltar La tiendita De la esquina Está temblando Está asustado No sabe Ni cómo Le va a hacer Tiene miedo La segunda vez Que va a saltar La tiendita De la otra esquina O la misma Va a dar un poquito Con mayor confianza La cuarta Ya no le importa Después Entonces dar el primer paso Es un proceso Que va a engrasar La cuesta del mal La deshumanización Del otro El considerar A la otra Como un objeto No como una persona Le ponen una Mordaza Para que no puedan hablar Porque no quiero oír A la persona Que está diciendo X cosa Porque lo tengo que considerar Como una cosa Y no como una persona ¿Sí? La desindividuación Que está muy relacionada Con el cuarto Que es deslindarse De la responsabilidad Personal La desindividuación Es Yo no fui Fumos todos ¿Sí? Por eso es que Cuando los ejércitos Todos están uniformados Del mismo color Y todos se ven igualitos Porque no soy yo Yo no fui el que maté Aquela O sea Fumos todos O sea Me deslindo De las responsabilidades Toda la banda ¿Sí? Y por eso Las pandillas Etcétera Todos se visten Del mismo color O tienen los mismos Este Patrones De conducta O de señas Y que hacen así Todos de verde Todos de azul Porque somos la banda Y si algo pasa Yo no fui A mí Y a mí ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea ¿Por qué me agarran a mí Y a él no? ¿Sí? O sea Yo no soy Me deslindo De la responsabilidad Soy parte del grupo La obediencia ciega Que ya hablamos Con formarse Las normas Del grupo Sin criticar Si son buenas O malas Y la tolerancia Pasiva al mal No actuar O la indiferencia Los patrones habituales De ética o moral Dejan de operar Debemos de cambiar El acercamiento Del modelo médico Enfocado al individuo Al de salud pública Bullying Es una enfermedad La discriminación Y prejuicios Es una enfermedad La violencia doméstica Es una enfermedad Ok Vamos a hablar Un poco Que ahora De la ¿Cómo estamos De tiempo? ¿Bien? Inmación heroica El proyecto Para la imaginación heroica Enseña a los jóvenes A enfrentar Y responder Con valor A situaciones De reto Aquí hay una parte Que a mí Me llama mucho La atención De igual No la maneja Sin bardo Pero a mí Se me hace Muy central Y es este Concepto Del héroe A pesar de que Le llaman Inmación heroica Que es Despertar el héroe Que se encuentra Dentro de mí Este otro autor Que es Joseph Campbell Él tiene un título Que se llama El viaje del héroe Y él Habla sobre Este concepto Que me hace Muy interesante Que es Que todas las historias Cuentan la misma historia No hay dos historias Iguales Todas las historias Son la misma Y cuando vamos Al cine Y vemos una película Pensamos que estamos Viendo una película Distinta Estás viendo exactamente La misma película No estás viendo Dos películas distintas Y esto Y esta película Es la película De nosotros mismos Por eso es que Nos llama la atención Cuando vemos El Señor de los Anillos O la Guerra de las Galaxias O Harry Potter O estos O la Ilíada O la Odisea O la vida de la Pérdida O la de Jesucristo O la que quiera Están hablando De lo mismo Y es esto mismo De lo que están hablando Están hablando De este círculo Este círculo Que es Primero hay un En todas las narrativas Hay un llamado A la aventura Especialmente Especialmente Las narrativas épicas Estas historias Que nos tocan En el fondo De nuestros seres Nos despiertan Que tenemos Dentro de nosotros Que es de bien En esas historias Hay un llamado A la aventura Hay un encuentro Con un maestro Ustedes El joven Se encuentra Con el maestro ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo esta situación Tengo este problema Le da las fuerzas Le da las herramientas Al lado Le da las fuerzas Le da las herramientas Para enfrentar La situación Hay un Cruza El umbral Cruza Al Al mundo De abajo ¿Sí? Porque primero Estás como en el Mundo normal Y después Entra Al mundo Al submundo Al mundo De las tinieblas A los infiernos A ese lugar De ahí abajo O va a rescatar A los que se quedaron Atrapados En el fondo Del barco Y que hay que sacarlos O a la princesa Que está en el castillo O al dragón De las tres cabezas O lo que tú quieras Cruza ¿Sí? Y Tiene batallas Y supera las batallas Hay una Fortuna Y Obtiene el tesoro Resuelve el problema Y regresa Otra vez Al mundo Normal ¿Sí? Y cuando regresa Comparte Y redime A su pueblo Y comparte Las ganancias Con todos los demás Y además Tiene la gran particularidad Que no quiere nada A cambio ¿Sí? No lo hizo Por beneficio personal Lo hizo Por un beneficio común Lo hizo para todos los demás ¿Sí? Entonces Este Es el concepto De toda la mitología ¿Se habla? De un monomito Hay un solo mito Es lo que establece O lo que sugiere Joseph Campbell Que es un mitólogo Y este es el mito El monomito Que es el mito del héroe De todos los héroes De todas las historias Después de revisar Todas las historias Se da cuenta Mira Me vuelve a contar Lo mismo Entonces La idea De despertar El héroe Dentro de nosotros Es despertar Este El que ya tenemos Que ya está En nosotros ¿Sí? Sino Cómo le hacemos Para que este surga El mundo Es un lugar peligroso Pero esto no se debe A las personas Que hacen cosas malas Se debe Que hay personas Que miran Y no hacen nada Estás nada más Para que este surga Y no haces nada Vamos a ver Un pequeño video A continuación Este pequeño video Quizás Algunos de ustedes Ya lo vieron Si ya lo vieron Por favor Aguántense Dura un minuto Aguántense Y no digan nada Y cuando lo explique Tampoco le digan nada A su compañero Enseguida Porque es un experimento Y vamos a ver Cómo responde el grupo Al verlo En este video Vamos a ver A dos grupos De jóvenes Unos traen Una camiseta negra Y otros traen Una camiseta blanca Y los de la camiseta negra Tienen una pelota De básquet Y los de la camiseta blanca También tienen Una pelota de básquet Les voy a pedir Por favor Que cuenten El número de veces Que los jóvenes De la camiseta Negra Se cambian Se pasan la pelota ¿Cuántas veces Se pasan la pelota? ¿Sí? Entonces Vamos a empezar Sí Desde la camiseta blanca ¿Cuántas veces Los jóvenes De la camiseta blanca Se pasan la pelota? Va Atención Silencio De la camiseta blanca Passa The basketball De la camiseta blanca ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces De la camiseta blanca ¿Cuántas veces se lo pasaron? 14 ¿Quién vio el guarila? Yo ¿Quién no vio el guarila? ¿Algo rico? ¿Quién no vio el guarila? ¿Quién no vio el guarila? Ahí andamos por Ignor Doyle Y suceden cosas y no Suceden cosas de injusticia Y no nos damos cuenta Están enfrente de nosotros y no ponemos atención Hubo un caso no hace mucho de un chiquillo Creo que en la China Que lo atrapó No uno, varios automóviles Mucha gente estaba parada ahí Y lo seguían atropellando Y nadie le hacía caso Nadie le hacía nada O sea, no ves Ves lo que quieres Y lo que no quieres No lo ignores Esta es otra variable Otro factor Entonces tenemos a estos gorilas ¿Cómo estamos de tiempo? Bien Comúnmente adaptamos nuestra conducta Partiendo de las demandas de la situación social Cuando estamos en una situación nueva o ambigua Porque vamos a ver que están haciendo los demás Y a partir de esto actuamos Este es muy interesante Les va a aparecer Por favor Quiero audio desde el principio Y voy a quitar mi micrófono Y Va Quiero nada más adelantar Que De lo que se trata de este Es que Van a entrar Estas personas Al elevador Y van a voltear Hacia dentro del elevador Normalmente Cuando nos metemos en un elevador Y la puerta nos queda aquí enfrente ¿Verdad? Pero esos van a entrar Y se van a voltear Hacia atrás Y vamos a ver Que es lo que hace una persona Que está dentro del elevador Que ve que todos los demás Están volteados para atrás Van a ser tres o cuatro personas Volteando para atrás El hombre con el blanco El hombre con el blanco Y el hombre con el blanco Y el hombre con el blanco Uno de los miembros De nuestro stand Va a enfrentar La rera Y verás Como este hombre En el blanco Tendrá 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 Su individualidad Pero Little by little He looks at his watch But he's really Making an excuse For turning Just a little bit more Into the wall Now we'll try it once again Here's the candid subject Here comes the candid Counter staff Three of them at least And This man Has apparently been In the room Here's a fella With his hat on First he makes A full turn To the rear And Charlie Closes the door A moment later We'll open the door Everybody's Changed positions Now we'll see if we can use Now we'll see if we can use Group pressure For some good Now In a moment I'm Charlie single Everybody Turn it forward All right Notice They take off The hats And now Do you think We can reverse The procedure Watch Okay Well si Está bastante simpático Pero Sabes que Esa es la presión De grupo Cuando hablamos De presión De grupo Es que no te dejes Influenciar por los demás Lo hacemos Dur y tiempo Si Y no nos damos Cuenta Que estamos Actuando en función De lo que le están Haciendo los demás Cuando se trata De cosas Así De inocuas Que no tienen Ninguna trascendencia Vale Pero cuando la presión De grupo Es para hacer cosas Actos de mal Hacemos lo mismo Nos comportamos De la misma manera Si los demás Están transando Yo estoy transando Si los demás Están robando Yo estoy robando Si los tacones Altos Tacones altos Catones chiquitos Tacones chiquitos Bueno Ahí no pasa nada Pero cuando Nos identificamos Con Las Los Los Narcocorridos Cuando nos Identificamos Con la Narcocultura Cuando nos Identificamos Con este Tipo de Conductas Delictivas Y las vemos Como lo Normal Como lo que Debe de ser Como que así Debemos de actuar Entonces estamos Haciendo lo mismo Que el señor Del elevador Estamos haciendo Lo que los demás Están haciendo Y nos estamos Cuestionando Si lo Queremos O debemos Hacer O no lo debemos Hacer Entonces Otra de las Variables Que nos llevan A este A esta Conducta De actuar Inapropiadamente Aquí vamos a ver Otro Que tiene que ver Con la Presión De grupo En este Experimento En este Experimento Vamos a ver Cómo Actúan A ver Si Aquí Aquí En este La influencia De las Situaciones Y la difusión De la responsabilidad Aquí lo que Vamos a ver Es que En una Situación Dada Algo Está sucediendo Y si los demás No hacen nada Yo no hago nada Pero si Alguien hace algo Yo actúo De la responsabilidad ¡Gracias! Please help me. Helping would be inconvenient, or even risky. He lies there for more than twenty minutes, and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering, and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One's the rule we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here, you have a group of, effectively a group of strangers, que están excediendo la presencia no a intervenir, no a ayudar, y es muy difícil rebelar. Ruth, otro actor, toma el lugar de Peter. ¿Cuánto tiempo antes que ella recibe la ayuda? 4 minutos después, 34 personas han pasado sin parar. ¿Por qué? Just another time. Well, they have got a time. They just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule, don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps. She suddenly finds herself in a different group, with a new rule, to help. they're not going to blame but her efforts, so they make a difference in life, so they don't even have any help to help. Ok. Let's listen. Aquí la... El punto es, si tú estás en una estación de tren, hay mucha gente, algo te pasa, nadie te va a ayudar. Estás en una estación de tren, te pasa algo y hay una persona, es muy probable que te ayude. Esa persona sola. Entonces estamos checando Que están haciendo los demás Imagino lo que están haciendo los demás Yo hago lo que yo hago Me doy cuenta de que debería hacer algo Pero nadie está haciendo ¿Y yo por qué? Como dijo Fox Entonces no hago nada Porque los otros no están haciendo nada Pero si veo que alguien actúa Entonces inmediatamente Las demás personas cambian Aquí se ejemplifica muy claro Este concepto del heroísmo Y de despertar el héroe dentro de mí Cuando el joven ha aprendido Estas lecciones que hemos estado mencionando Y algunas otras que vienen Este concepto del proyecto Imaginación heroica Tiene que ver con enseñarles Estas cosas a los jóvenes Darles las herramientas Para que se den cuenta De cómo nos comportamos nosotros Socialmente Cómo interactuamos como personas Cuál es la dinámica bajo la cual Normalmente actuamos Al darles las herramientas a los jóvenes Se genera un cambio en las personas Este hecho de Cómo nos comportamos en una estación En algún lugar público Cuando algo sucede Cuando nos damos cuenta De que actuamos así La próxima vez que ustedes Estén en una situación semejante Van a reconocer la situación Van a decir Ah, me acuerdo la plática Que dio Darío aquella vez Mira, nadie me está pelando Este cuate que está ahí tirado Y nadie me está actuando Pero si yo actúo Vas a ver cómo otros se acercan Entonces Esa es la idea Que el joven aprenda A actuar En situaciones de reto En situaciones donde Debe de actuar De alguna manera Y influir Al resto de las personas Que están alrededor El proyecto Imaginación heroica No tiene que ver Con cuestiones moralistas Ándale Pórtate bien Mira, no seas malo No andes asaltando No andes robando No te metas en pandillas No tiene que ver Con la moralidad Tiene que ver Con herramientas De información Y de conocimiento Que le das al joven Para que entienda Qué es lo que está pasando Y cambie su paradigma De pensamiento Que ahora piense De una forma distinta Y que no regrese A la forma de pensamiento anterior Si yo digo Que para allá es arriba Y que para acá es abajo Todos estamos de acuerdo Pero cuando Pasó ese momento En nuestra vida Que nos dimos cuenta Nos cayó el 20 Pues ya sabes que La tierra es redonda Y aquí En la prepa federal Arriba y abajo es acá Pero en timbatú Arriba y abajo es así No es así Entonces Sí, arriba y abajo No existe No, no existe Arriba y abajo Sí ¿Sí? Sales hasta contento No existe Arriba y abajo Te cambió La forma de pensar Tu idea De lo que tenías De arriba y abajo Ya no puedes Regresar Al nuevo anterior Donde dices Arriba y abajo Es absoluto Este es arriba Y este es abajo Y no hay más Te das cuenta De que no hay Un arriba y abajo Absoluto Que hay un arriba y abajo Relativo Y en ese momento Cambió tu mente Y no la puedes regresar Este es el concepto Del proyecto Imaginación Heroica Darle remito A los jóvenes Donde los vacunas Les da la información Que es una vacuna Ya no se puede regresar A como pensaba antes Se quedó vacunado Ya lo cambiaste Ya le hiciste Le creaste un efecto En la cabeza Que ya O sea El que sigue Otra vacuna El que sigue Otra vacuna Los estás vacunando Con esto Y les estás dando Las herramientas Y estás Despertando El héroe Ese héroe Mitológico Histórico De todas las novelas De bien De todas estas historias De la Ilíada Y de El pude De Jesucristo Del ser de bien Que ya está Inato en cada uno De nosotros Para que actúe eso Hay otro experimento Que también es parte De esta colección De experimentos Que es el de Solomon Ash En este experimento De Solomon Ash Es interesante Por la siguiente razón Se les presenta A todos estos sujetos Láminas Semejantes A esta En estas láminas Le dicen Esta lámina Tiene una raya Que es la línea Ejemplo Está la A La B Y la C ¿A cuál De las tres Se parece La línea Ejemplo? Aquí evidentemente Este ejemplo Está del tamaño De la A Entonces Esa sería La respuesta Correcta Pero todas Estas personas Que están sentadas Aquí Están Confabuladas Están de acuerdo En decir Que la línea Ejemplo Se parece A la B ¿Sí? Menos uno Que es este Que tiene cara de Que está acá ¿Sí? Está casi al final Lo ponen estratégicamente ahí Entonces Empieza primero ¿A cuál se parece? ¿No? A la B 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 Cuando llegue a él ¿Qué va a decir? A la B Exactamente A pesar Que está viendo Que evidentemente Es la A Él va a decir Que es la B ¿Por qué? Porque hay Una conformidad Una presión De grupo Y en todos los casos Sucede así Entonces Tú estás en una situación Donde Evidentemente Esto está mal Pero no te animas A decir lo contrario Porque los demás Están diciendo eso Y no quieres Contrariar a los otros Pero ahora Que sabes esto Sabes que Tú puedes cambiar La dinámica del grupo Porque sucede Lo siguiente Hay una segunda parte Del experimento En esa segunda parte Del experimento A un sujeto En el camino Le dicen Cuando te toque a ti Dí que es la A ¿Sí? Entonces empieza La B La B La B Llega este Que ya le dijeron Que diga la correcta Dice la A Y luego el otro Sigue la B La B ¿Qué va a decir? La A No En ese Exactamente En ese momento Dice la A ¿Sí? Porque ya tiene Alguien más En el grupo Que está con él Ya tiene alguien más En el grupo Que lo va a apoyar A su idea Y va a decir No, es la A ¿Qué te pasa? Yo estoy de acuerdo con él ¿Sí? Y esto sucede Todo el tiempo ¿Sí? Así nos comportamos Qué curioso ¿No? Entonces cuando le das Esta herramienta El joven Dice Ah Simón Mira Aquí todo el mundo Está diciendo Que tenemos que hacer esto Pero yo me estoy Dando cuenta De que no Y sé Además Que si digo Digo que no Hay más de uno aquí Que está de acuerdo Conmigo Que va a estar conmigo El héroe No es un El héroe No es un sujeto Popular El héroe No es como Lo pensamos así Como Ah es el superman Y todo el mundo Lo quiere Y es bien popular El héroe Sufre El héroe No No siempre Este Lo van a querer Lo van a A veces Echar a un lado Este No van a estar de acuerdo Puede ser que no estén de acuerdo con él Pero él sabe que tiene herramientas Para intervenir Y tiene herramientas Para cambiar la situación ¿Sí? Aquí Este Vamos a ver un pequeño video Ah Diez minutos Este Vamos a ver este pequeño video Donde Vemos como funciona La presión de grupo En una situación De un lugar Donde Hace que Se empiece a generar Un incendio Y ese incendio Es un incendio ficticio No es un incendio real Y vamos a ver Cómo responde la gente Ante la presión de grupo No es un incendio real Imagine You're in a room And the smoke alarm Goes off Smoke is pouring out From under the door And if you don't leave That room quickly A fire could erupt And you could be suffocated Or burning to death It's obvious what you do But now it can What happens If you're in that same room And there are ten other people And all of them do nothing Do you take action When other people define The situation as Do nothing Rather than do something When your life Is at stake By following the hurt Behaving differently From your group Can make you an outcast But what would you do If you knew Your group was entirely wrong Would you for example Sit in a burning room Just because everyone else does This hotel conference suite Has been prepared For a focus group discussion On internet shopping But all is not as it seems We've been busy The place is rigged With four hidden cameras And six concealed microphones And psychology professor Dominic Abrams Is watching from our control room Which we built In an adjoining suite Now it's just a question Of sitting and waiting Right so this is a questionnaire All about kind of shopping habits And everything So I'll just move that Off of your chair Our first participant Is Mary Mizuno A London student Who thinks she's arrived early What she doesn't know Is that behind this door There's about to be A serious fire In the hotel kitchen Or at least the illusion of one Created by a smoke machine And some sound effects What will she do? She's now noticed the smoke And is concerned At this point She decides to investigate To find out what's going on She's immediately Taking responsibility For figuring out what to do Mary does the sensible thing And evacuates quickly She even leaves her bag and coat As I've never been In a fire situation before I try to remember The kind of things That you're supposed to do So I left my stuff And just went out But Mary was on her own This time We've planted seven actors Who were all in On the experiment We've said to them When you see the scene Smoke, do nothing Our second participant Is Lauren Heffernan Paulson So a student What will she do? In this situation She'll be following the script The script is partly Written in her mind It's a script Which is borrowed From things like Sitting exams Most situations Like this Have some elements Of expected Or scripted behaviour But what will happen To her script When we make A slightly unusual situation Very unusual Nothing to start with So we get her attention Now How long before She dashes out of the room? She's checking She's checking Increasingly To see what the other people Are thinking The answer is nobody She turns to the norm Of the group Ignore the smoke I was looking for some sort of reaction From someone else Even just the slightest Little thing That they'd recognize That there was something You know Going on here For me To kind of react On that And then do something About it I kind of needed prodding She's waiting for someone else I was surprised That I didn't Do anything at all I was just literally waiting I just thought That someone else Is surely going to say something Soon And because no one else did I just didn't react at all We tried the experiment Ten times And the same thing happened Over and over again If the person was on their own They left quickly If they were in a group Of three or more They stayed Rooted to the spot The average length Of time they stayed Thirteen minutes In real fires People die Because of behavior like this In 1979 A blaze of Woolworths In Manchester Killed ten people The fire occurred During the day When the store Was occupied By hundreds of people Most of those people Managed to get out Quite safely The people that died In the fire Were actually using The restaurant At the time But why so many Fatalities in the restaurant Investigators eventually Realized that people Simply hadn't evacuated They'd waited To pay their bills That was their routine We go into a restaurant We sit down The waiter comes home We choose a meal We eat the meal We pay for the meal And then we leave the building That's our script If you'd like For eating a meal While still Everyone was following The same script And no one Wanted to be the only one To stray One of the main reasons Why he died In the war This fight Is because They didn't want to Be the first to react They didn't want to Stand out for the crowd And went along With the crowd behavior Only one person In our experiment Didn't go along With the crowd behavior Artist James McEagney What's that Come on From a little table Is it fire? Do you know? Este si se levanto Vamos a ver que pasa Is it fire? It's like She comes back James isn't going to Sit in a dangerous room Just because Everyone else does Or is he? The power of the group Proves irresistible The reassurances Of the rest of the group That somebody else Is responsible Seem to be sufficient To go and get into place Instead of leaving The room and calling For help He sits back down And he awakes ¿Qué ese tamaño es? ¿Sí? Ese es el tamaño De la presión de grupo Aquí ya entendí De qué es De lo que estamos hablando O sea Estás a punto de morir Es un incendio Te vas a quemar Pero porque los demás Están haciendo no sé qué Tú no te quedas ¿Qué tal? Entonces Cuando esto se traduce A otro tipo de situaciones Situaciones donde La invitación A la acción Es de otra índole Entonces tenemos Un problema muy serio ¿Verdad? Entonces El heroísmo Como antídoto Al malo ¿Cómo vamos? ¿Sí? Tenemos Un poquito Sí Ok Entonces Promover la imaginación heroica Los héroes deben de pasar De ser excepciones A ser personas ordinarias Que hacen actos heroicos Los seres deben de ser Modelos a seguir La psicología del heroísmo Son entendamientos Que se le dan a los jóvenes Para que desarrollen La actitud De ser un héroe en espera Que no vayas De acuerdo Con las reglas del grupo Debes de actuar Cuando los demás Están pasivos Debes de actuar De una manera Sociocéntrica Y no ego Aquí me encontré Este artículo Hace tiempo En el 2010 Cuando estaba Estudiando Y buscando Estas cosas Este joven Un francés Que se tira al agua Para salvar A una niña Que se había caído Este es el papá Que ya llegó tarde El que realmente Hizo la tarea Es este cuate Este francés Y andaba de turista Con su pareja Y cuando ya sacaron A la niña del agua Se sacudió el agua Y se fue Entonces lo buscaron Oye y el cuate Este que salvó a la niña ¿Dónde está? Ya se fue ¿Dónde andará? Y lo estuvieron buscando Y se lo encontraron Después de varios días De turista En un edificio ahí Que andaba viendo El horizonte de la ciudad Y le dijeron No, maestro Tú sabes La niña Este, ¿por qué lo hiciste? Yo hice lo que cualquier Otra persona hubiera hecho Y no pidió nada a cambio O sea, déme unas lanas Y niñas No está No tenía una intención Lo hizo Por el simple hecho De que es lo que otra persona hubiera hecho Es que yo me veo en el otro Yo y el otro somos uno El sufrimiento del otro Es mi sufrimiento El peligro del otro Es mi peligro Yo y el otro Formamos un solo Somos una sola persona Somos un solo individuo Todos somos uno O sea, dejo Dejo este concepto De separatividad Yo y el otro Pertenecemos a uno solo Que es la especie humana O el ser humano Tus sentimientos son Míos de alguna manera Entonces, hay 10 pasos Para la resiliencia En mal No creo que los alcancemos a ver Quiero llegar Nada más a una Aquí El maestro Para mi punto de vista Debe ser Un agente de cambio Además de que estamos enseñando Que la historia Y la biología Y todo lo demás Y las matemáticas Etcétera Es importante Que nos veamos Como agentes de cambio Que en nosotros Está el cambio En los jóvenes Que en nosotros Está Que los jóvenes Empiecen a actuar De una forma distinta Que nosotros debemos De vivir el cambio De nosotros mismos Nosotros tenemos Que asumir Esa diferencia Si no cambiamos Nosotros como individuos Si no nos vemos A nosotros mismos Bajo otra luz Muy difícilmente Vamos a poder Transmitir eso A los jóvenes Tenemos que actuar Nosotros también De una forma ética Y moral Y proyectar Esta ética Y esta moral A los jóvenes Y hemos llegado Al final Voy a estar con ustedes El próximo lunes Y también vamos a hacer Alguna otra dinámica Vamos a ver Algunos otros Temas entonces De formas de intervención Y de conceptos Y de ideas Que vamos a compartir Pero por lo pronto El día de hoy Hemos llegado Al final Y vamos a dar Un tiempo Para preguntas Y quizás Una buena respuesta Luz Estoy trabajando Responsabilidad social En el doctorado ¿Podría proporcionar mi formación Fundamentos teóricos De la psicología? Mi nombre es A ver ¿Me puedes explicar Un poquito más A tu lado? Gracias por ver Gracias por ver Gracias. Bueno, habría que, si quieres, nos vemos al final para que puedan ser de utilidad. Ah, ok, ok. Bueno, alguien más. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias. 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 compara mitologías de todo el mundo de Norteamérica de Sudamérica, de Europa mitologías, entonces se da cuenta de que todas estas historias son la misma, pero no es el concepto de Nietzsche del superhombre no es precisamente, de hecho es más bien como la humanización es el despertar del ser de bien que se encuentra dentro de nosotros también más joven buenos días nada más con una acotación me pareció como ver los ejercicios en todos los ejercicios que observamos me pareció como ver cierto enfoque conductista evidentemente y pensaba nada más que habría que considerar como la diversidad de factores que rodean una situación en la que un individuo forzado por la comunidad decide tomar recesión decide actuar como siguiendo a la manada y no sé considerar como las diferencias situacionales y contextuales evidentemente cuando los ejercicios eran en la sociedad inglesa yo creo que bueno yo he conocido un par pero hasta donde entiendo como personas muy rígidas no sé en un contexto en México si algo se ocurriera o sea que los mexicanos estamos muy en otros canales y creo que habría de considerar eso creo que a veces es un poquito más complejo intervenir en la situación más en la ciudad en la que vivimos hay situaciones muy conflictivas y de repente uno observa algo y a veces no te vienes porque también te puedes poner en río entonces nada más sobre como quería contar cabría de considerar como esas particularidades que a veces no es que uno no quiera actuar y digo actuar en situaciones muy extremas en lo personal pero nada más muy válido todo lo que acabas de decir definitivamente este sí tiene un tinte conductista yo por eso metí a Joseph Campbell este del heroísmo porque se me hace que le da esta otra parte que no necesariamente es el conductismo y creo que el conductismo tiene sus limitaciones porque nada más ve al individuo como estímulo respuesta como una máquina muy aplanada de lo que es la experiencia humana creo que la experiencia humana va más allá que un botón que aplastas y algo que pasa sin embargo tiene su validez y tiene su hay que considerarlo como tanto creo que es una forma también más fácil y simplificada y clara para poder explicar también esto de las sociedades es cierto y en estos entrenamientos debemos tener mucho cuidado cuando hablamos con los jóvenes de no ponerlos en riesgo ¿verdad? de no decirles que debes de actuar en una situación donde va a haber un problema que es mayor y que ponen en riesgo de su integridad física o la integridad física de alguien más entonces sí es una navaja de dos filos que debe de manejarse con mucho cuidado y hay una serie de ejercicios en los cuales los jóvenes son talleres y vamos a hablar un poco de eso el próximo lunes de cómo se les se les presentan estos conceptos muy valios sí y claro yo soy de clases de física y yo lo que a veces creo que se enfoca en todos los temas como de los estudios y adultos hacia todos no necesariamente de eso pero hoy voy a hablar de algo escolar que también sucede y se da mucho suerte en este ya más de una recta que lo he sentido donde esa fuerza de de unos cuantos o sea un grupo increíblemente y es algo marcarísimo es a la hora de las tareas que aunque se diga las que tienen que dejarme el escritorio son hombres completos grupos yo voy a hacer una revista para evitar eso para ello no den más errores y de repente no hay nada que grupos nada jóvenes trataremos no de que nadie dice no pero como no digo que estoy muy bien o más que no tanto que que lo que ha hecho un número que pero que cuenta que no parte dejé el truco al grado de que acepté el truco me quemaron Pero aún así, es como para ver que no solo como adultos hacia los jóvenes, sino también y es increíble. Perdón por la inversión que hice hace rato, porque me enteré así, a tal grado, pero si nada más bien, pues he hecho algo, al darle a la segunda, que ha habido un poco y se ha dado un problema. Sí, son situaciones muy graves las que estamos viviendo y precisamente nos toca a nosotros actuar y hacer algo para cambiar la situación. Hay escuelas semandarias donde incendian el bote de basura, todos se roban. ¿El tipo de maestros? No, exacto, agreden a los maestros, hay consumos de drogas, roban, se hacen bandas para robar, uno le está avisando al otro las cosas, lo sacan por la barra. O sea, la escuela se empieza a convertir como la escuela para el crimen organizado, es la escuela para el crimen organizado, y eso es muy grave. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esa es una visión que tiene un punto de vista y que sugiere algunas cosas. Creo que ustedes que están en el campo de batalla, digo, yo he estado también como maestros, son grupos universitarios, pero hoy no es tan recalcitrante la situación, pero como maestros vamos a tener la oportunidad el próximo lunes también de explorar. Yo quiero saber de ustedes, yo quiero escucharlos a ustedes y que podamos hacer, aunque sea, en una hora y media, dos horas, tengamos alguna luz de por dónde es, porque sí tenemos que empezar a actuar para revertir la dirección de lo que, hacia donde nos estamos dirigiendo ahorita como sociedad, porque lo que sucede en el salón de clases permea en las calles y va a tardar por ahí. Entonces, ¿alguien más? No sé, ¿o ya? Yo tengo muchas preguntas, si hay alguien que quería decir algo, pero última pregunta. Sí, es sobre el mal. Siempre se considera que el mal es el lado opuesto del bien, es como lo que hablabas de Lucifer y el infierno y el cielo. Yo creo que a veces el mal se impusiona y creo que muchas cosas se hacen mal, por eso nosotros le ponemos 10 a un muchacho que hace todas las cosas bien, pero los demás alejan y siempre hay alguna diferencia. Yo lo que me gustaría oír en tu opinión es respecto al tratamiento que se le debe dar al mal como una razón justificada de tu parte. A ver, ¿cómo debemos enfrentar al mal? ¿Qué tratamiento le debemos dar al mal? Sí, o sea, ¿está bien el mal? ¿Es bueno el mal? Bueno, aquí entramos en cuestiones filosóficas y además de que estamos en cuestiones filosóficas, nada más quiero decir una cosa. Y eso que quiero decir es lo siguiente, con eso lo vamos a concluir. A veces hay dos planos de argumento. Hay el plano relativo del argumento y hay el plano absoluto de argumento. En el plano relativo hablamos de bien y el mal, en el plano absoluto no se habla de bien y el mal. El plano absoluto del argumento no es dicótono, no es de opuestos. La visión de opuestos es una percepción equivocada, es una percepción que no es válida. Nos sirve para desarrollar conceptos y ideas para poder después llegar a los argumentos del plano absoluto. Pero tú puedes estar hablando en el plano absoluto y yo estoy hablando en el plano relativo y no nos estamos entendiendo. Pero entonces, y el plano absoluto del razonamiento es un plano mitológico, es un plano que no es el propio de la análisis de lo que estamos haciendo ahora. Que es muy válido, que es una parte que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho. Pero si entramos por ahí, nos vamos por el otro lado y me vengo con una túbica de monje y hablamos en casa. Tengan un buen día, muchas gracias por su atención y espero que hayan estado con tanto su atención. Gracias.